Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo, estos cuadros, guardan lejos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar el sermón. De las lluvias te tiro que llorar el tiempo, sobre aquello que quise el corazón. No hablará ninguna, ni hablará ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmulló que en ti vio el amor. No hablará ninguna, igual todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil me dice el corazón. Ese piano, esa mesa y esos cuadros, guardan lejos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos, que tu asencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna, igual no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmulló que en ti vio el amor. No hablará ninguna, igual todas murieron en el momento que dijiste adiós. Adiós.